La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las solicitudes de interrupción del embarazo o aborto en casos de violación deben ser atendidas urgentemente en hospitales y clínicas públicas, sin excusas, ni cuando falte presupuesto o personal para el procedimiento. Así los ministros resolvieron un amparo que presentó una mujer en contra de trabajadores del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de Oaxaca, ya que se negaron a practicarle un aborto producto de una violación, tal como era su derecho. Esta es la segunda ocasión en que el máximo tribunal del país se pronuncia a favor de una víctima de violación y además ahora obliga al Estado o instituciones involucradas a reparar el daño, lo que sienta un paradigma a favor de las mujeres. Reitera también en su fallo que las autoridades de salud en México están obligadas a garantizar, sin dilación alguna u objeciones de conciencia, los derechos de las mujeres, como son las víctimas de abuso sexual, para que obtengan la interrupción del embarazo de forma legal, dando prioridad a su atención médica y psicológica, ya que se considera una violación grave a los derechos humanos.